Bien, así que ahorita antes de ir al vivero vamos a bajar unos nascaspilos para que ustedes también los conozcan, amigos. No los queremos ir sin que ustedes conozcan cómo son los nascaspilos. Ahorita anda bajando, anda trayendo manochayos la vara para poder bajar nascaspilos. Miren, agua potable aquí, ven, cerquita. A la huele, Emilia. ¿Vamos a ver nascaspilos ahorita? Sí, ya va a traer la vara. Está lleno este palo de nascaspilos. ¿A usted le gusta? Sí, a vos. Es que a quien no le gusta el nascaspilos. Allá va Josilla, mira vos. Sí. ¡Josilla! ¿O no es Josilla, vos? Sí, Josilla. ¿Fuera ahí? Anda a ver. Bien, ahorita ya trae manochayos la vara para bajarlo a nascaspilos, miren. Dame el permiso de un tenis para ir para subirme, por favor. ¿Qué comes? ¿Cómo? Mirá. ¡Ya hay otro chavo! ¡Ay, miren! ¿Qué está? Espera, voy a grabar así cuando ven. Está gordito. Miren. Aquí fue la ayuda de gordita. ¿A nascaspilos? ¿Dónde es en gusto comiendo nascaspilos, Juan? Estas no son paternas. ¿Son paternas pequeñas? Mirá. ¿Potinas? Son nascaspilos. ¡Potinas! Deme, vos. Deme una más. Yo quiero uno. Yo quiero una. ¿Crees que no se ahorcan? No, mire. ¿Vos no te vas a comer la semilla? No. Bien chelito. Solo el supadito. Esta está rica. Está rico, Levi. Está rico, Levi. Sí, va. ¿No te vas a tragar la semilla? ¿Vos no te vas a tragar la semilla? ¿Vos no te vas a tragar la semilla? Bien, duro está. Ay, no te vas a tragar la semilla. ¿Ya se lleven más barritas de chile, papá? Allá hay más, pero son de chile. De chile, sí, más pequeños. Pedro, mira, ahí está el papá. Yo pensé que... Está el papá de él. Sí, sí. ¿Y del papá y la mamá? Es bien bonito. Es bien fresco, mi. Pero es que quede en alto. Es que aquí quede en alto. Ahí está Manochayo. Bajando más nascaspilos. ¿Ya le dieron a Nascaspilos? Ya. Estos están sanos. No, están sanitos. Vamos a ver allá los nascpilos. Vamos a ver allá. Y como tres palos ambas. Va a subir Manochayo. Pero es que llenos están estos palos de nascaspilos. Ah, o ya han echado menos. Ah, pues oigan. Te está contando ahí el papá de Manochayo que es menos lo que han echado ahora que otras veces. Han echado bastante más. Y verán cómo están estos palos de lleno. Los robos, ellos nacieron ahí. ¿Cuál sería Manochayo para andar los palos? Pongan las pilas que van a nascaspilos. Pero va a ver, le voy a vamos a cachar. ¿Qué le vamos a poner? Pongan las pilas cachando los nascaspilos. Vaya. Ahí está. Hola. Hola. Mira tú. ¿Qué es eso? Mira qué grande. Es una mascota de búho. Mira. ¿Qué es este, Pedro? Búho. 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 ¿Qué es ese búho? Ah. Ahí está. Estos animalitos en la noche que da algo de miedito cuando cantan. Es que como ellos son nocturnos. Este ron. No tenemos que ver que cuando los padres comen los chiles. Esta es rana. Una rana. ¿Qué? Una ranita. Ahí está la iglesia de Asamblea de Dios. Ahí está. De aquí de Santa Clara. ¿Cuál? Mire. Mira, Dani. Ahí está. Mira, Dani. Él dice. ¿De qué dice? Como los pájaros que comen los chiles, dice. Él come los chiles. Él les pone esto aquí guindado. Y cuando los pájaros paran, ven, piensan que te andan y se van. Ah, no, ve. Ten miedo. ¿Cómo es esto? Sí, ellos son carnívoros. Mira, Dani. Ay, ahí queremos manuchayo. Mira, Dani. ¡Qué bonita! Mira, Dani. Hoy los vamos a Arcuso comiendo unas cafiles. Este también. Aquí está el papá de Manuchayo, miren. ¿Usted es el papá de Manuchayo? Sí. Sí, mucho puro. Me parece bastante manuchayo. Sí, me parece. Hasta para jugar básquetbol tienen, Dani. Bien en alto. Sí. Bien fresquito. Rebequita, ¿andas comiendo nacaspilos? Para jugar al fútbol. Básquetbol. Es básquetbol. Básquetbol espring. Hola. Bien grande aquí. Bien espacioso. Mira ahora a mi mamita que está disfrutando de los nacaspilos también. Va que ya día no comía nacaspilos, va. No, ya día no. Pongalo de frente y le saco el video, vale. Ahí está. Pero ya comió, abra uno para que se lo coma. Este está gordito, miren. Ábrelo. No, está bien gotera, si no está bien. También está bien en el hospital. Está bien. Está bien. ¿Les gusta, pues, mamita? ¿Están gordos? Sí, hombre, están bien llenos de casa. Sí, miren, que nosotros no los hemos probado. ¿A nombre? Sí, yo no alcanzé a conocer. Sí, eso, bueno. Sí. Pero aquí agarre, aquí hay, mire. No, no, no. Agarre. Sí, hay de palo, ahí. Déjelo ahí, mi palo. Y yo tengo también cortafrutas que nos hemos quedado. ¿A nombre? Uy, chicas, pero sí tienen bastantes palos frutales aquí, va. Tienen varios palos frutales, lady. Tenemos cacahuera. ¿A nombre? Sí. Cacahuas, cañones, raspilos, coco. Yo pensé que no había ido usted. Qué bendición, va, que tienen varias cositas de fruta. Yo, miren, estoy aburrida. No, yo a Chavio, yo, allá me dio dos suquitos, dos de chile y uno de tomate. Ajá. Y yo le hice agarre, eso yo no le hice. Sí, ya le cuesta bastante a ustedes. Mira, aquí está, me enferma, me pegó gripe fuerte. Ah, no, hombre. Sí, yo no quiero. Estos son míos, este es otra clase de chile. Sí, así estábamos viendo, desde el chile, del dulce, ¿verdad? Chile dulce, pero desde otro dulce. Ah, del... Es que como salen de varios tipos de chile, ¿verdad? Pero vieron cuando dicen, chile, que no pican nada más. ¿Vieron bajando más? Nacapilo. Hoy sí va a hacer el viaje, va, ¿qué tal las ganas de comer? ¿Cómo tienen los cachetes? ¿Qué tal, Levi? Qué hinchado, te ves, Jonathan. Llevan varios nacapilos, hermano. Llevan más nacapilos, chile. ¿Quieren más nacapilos, Levi? Ay, quiero, hermano. Levi, ¿están buenos los nacapilos para Levi? Ah, pues ya no. No, no, lleven para usted, para que coman a la casa, también. Lleven, para que comemos allá en la casa, se sienten más buenos, ¿verdad, Levi? Ay, hermano, Chavio está a tirar y tirar nacapilos. Está bien fresquito acá. Ya me iba a caer a tener una cabela. ¿Están bien gorditos, Mau? Sí, están gorditos, están más a filo. ¿Ya lo había probado usted? Sí, pero ya hace mucho raro. Igual mi mamita ya había, no... Desde que estaba aquella badanilla en la cancha, era babosa, que no volvimos a probar. Sí, desde el tono. Es que estas son como las paternas, el mismo sabor de las paternas, pero en pequeñitas, mamá. En pequeñas. Sí, hombre, miren, hombre. Los amigos, te aseguro, han de estar ahorita. Es que échenme unos ahorita por la pantalla, es decir, que le alcancen uno. Los ahorita estoy comiendo a diestra y a diestra. Miren, es como tiene los cachetes, ve. Llenos de nascapilos. Tener cuidado, no te vayas atorando. Es que si vas a parar. Para esa boquita de tribu. Están caer y caen los nascapilos. Agarra mi botón. Ya de otro momento, en el próximo video, les vamos a ir a mostrar el vivero. Aquí llevo los ciles. ¿No lo vayan a perder? Que no lo vayan a perder el video, porque... Vamos a ir a ver el vivero. Así es que si no le han dado like a este video, pues... Ahorita pueden irles a dar un like. Si les gustan los nascaspilos. Comenten ahí. ¿Ustedes si han comido nascaspilos? Me imagino que muchos han comido nascaspilos. Mira esto, miren. Sí, ya. Sí, es un bueno. Deme otro, mami. Ya, me dieron ganas. De comer nascaspilos. Saluditos para la emanadora, hermanotito, que lo están viendo allá en Canadá. A todos los amigos que nos vengan ahí. Qué bueno. Bendiciones para todo. Saluditos a emanadores y a emanotitos. Cuando venga emanotitos, lo vamos a traer aquí a comer nascaspilos. Sí. Y a emanadora. Sí, cómodo. Es una piñata de nascaspilos. Sí. Ya con eso. Ya, man. Sí. Qué bonita jabara. ¿Quién la agarro? Espérame, espérame. Voy, espérame. Te enseñaré a mostrar aquí a jabara. ¿Cómo es? Miren. Es de hierro. No. ¿Esto es de hierro? Por eso. ¿Ah? Sí, es muy gancho. de ayer, con ella se bajan rápido los nascafilos, cualquier cosa, me está diciendo ella que tienen varias cosas, frutales, coco, dice que tienen cacao, tienen nace, tienen de esto, nascafilo, están bendecidos ellos porque tienen de varias, palitos frutales, tienen cacao, en este tiempo no hay, y tienen pelotas todavía, llenas las bolas de nascafilos, tienen pelotas con los palos, tienen ellos cacao, entonces ahorita vamos a ir a, vamos a ir a ver el cacao ahorita, pues no se pierdan el próximo vídeo, entonces que voy a ir viendo el cacao,